Muy feliz está la niñez del barrio Camilo Ortega, porque ella tiene nuevamente su espacio de sana recreación y de entretenimiento. Ahora más bonito, moderno y seguro, tras ser rehabilitado por la alcaldía de Managua y la empresa nicaragüense de electricidad. Una inversión mayor que se acaba de hacer de 1.400.000 cordos, con toda su protección perimetral, con su malla electrosoldada, su pintura, la rehabilitación nueva de todos los juegos recreativos de los niños, el cambio de corcho en las áreas infantiles, la construcción de estos hermosos baños, que son nuevos, estos no existían, la luminaria LED, que también se ha reparado en la cancha, los tableros, las gradas, todo ha sido rehabilitado, pintado, igualmente los juegos infantiles. Los padres de familias expresaron su agradecimiento al buen gobierno sandinista por restituir los derechos de los niños y niñas de este barrio. Muy feliz, muy contenta, porque es donde los niños se pueden divertir. Usted sabe que los niños después del colegio, o los días sábado, o los días domingo, ellos necesitan que nosotros los saquemos a divertirse. Los niños necesitan también como nosotros, un poquito más de diversión. Yo le agradezco por eso tanto a mi gobierno, al comandante, Daniel Ortega Saavedria, su esposa, Rosario Murillo. Sí, muy bonito, está bien pintadito, bien arregladito, cosa que no lo teníamos antes, pues ahora con el gobierno sandinista, con nuestro gobierno sandinista y la compañera Rosario, todos los parques están bien bonitos. ¿Ya has jugado? ¿Cuáles son los juegos que más te gustan? Todos los que están aquí. ¿Cómo lo ves? Bonito. Durante el acto de reinauguración, los niños disfrutaron de juegos inflables y de un refrigerio. Barrios aledaños al Camilo Ortega también son protagonistas de esta restitución de derecho. Cristian Carrión, Multinoticias.